El Espíritu Santo 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 En pastos delicados, pastos me hará descansar. O sea que vamos a, después de que Dios nos da la oportunidad de disfrutar las cosas, nos va a dar el descanso, nos va a dar la paz, la tranquilidad. Aunque vengan problemas, venga todo lo que venga, sabemos que Dios está con nosotros. Y yo nomás en esta tarde, en esta mañana, yo les pido que de vez en cuando, eso durante el día, pónganse a pensar y díganle a Dios gracias por lo que tengo. Porque todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Y también lo más hermoso que yo le doy gracias a Dios todos los días, y no se me olvida nunca darle gracias a Dios todos los días por el hecho de haberlo conocido a Él. Porque lo tengo a mi lado, porque no soy quien debería hacer con Él, no soy el hijo que debería hacer. A veces yo veo el compartimiento de los hijos cuando van creciendo, y yo veo como entre más crecen, más se apartan de uno. Y desgraciadamente aquí es en los caminos de Dios muchas veces. Tú vas caminando bien, estás en tu primer amor, estás recién nacido y estás apegado, estás apegado con tu papá como cualquier niño. Pero vas creciendo y te vas distanciando. A lo mejor en la vida cotidiana es la ley de la vida irte apartando de tus padres. Pero una cosa es separarte carnalmente a emocionalmente o a comunicación, porque eso nunca se debe de apartar. Y muchas veces en los caminos de Dios es lo que hacemos. Vamos creciendo, vamos madurando según nosotros en los caminos de Dios, pero ¿qué hacemos? Nos vamos apartando. Y debería ser al revés. ¿Por qué? Porque cuando uno crece, cuando uno va creciendo uno con los papás, uno se cree, yo lo digo por mí, se cree que sé más que ellos, pero ya nomás llega uno a cierta edad de madurez y ya no sale uno de con ellos. Cualquier problema, ahí voy con mi papá, o me pasa algo, voy con mi mamá, o tengo a mi mamá ya enseguida. Pero no dejemos que eso sea en los caminos de Dios, porque muchas veces no sabemos si vamos a volver. Pónganse a pensar. Y no se trata de la religión, se trata de una relación que tú tengas con Dios. Porque puedes estar yendo a la iglesia todos los días de servicio, puedes estar en servicio, hasta incluso puedes tocar en la alabanza, o puedes estar participando, pero tu relación con Dios puede estar apartada. Y yo todos los días, yo le pido a Dios perdón por los errores que yo cometo, por los horrores a veces que yo me equivoco, y yo sé que lo voy a seguir haciendo, pero Dios tiene misericordia, y yo le pido perdón a Dios por esas fallas que yo hago. Y así le pido que se pongan de pie, ya para terminar, nada, nomás para que se pongan a pensar en las cosas que Dios nos da cada día. Denle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y así vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este día que nos permitiste, Señor, abrir nuestros ojos, Señor, porque nos permite respirar, nos permite caminar, nos permite disfrutar, Señor, de este deporte, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des, Señor, un poquito de conciencia, Señor, para aprender a valorar las cosas que nos da, Señor, aprender a valorar todo lo que tenemos, Señor, y que sepamos, Señor, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor, porque tú lo permites, Señor. Te pido, Señor, que alguna de estas palabras, Señor, que he compartido, se quede, Señor, en el corazón, Señor, de cada uno de estos hombres, de estas personas, Señor. Te pido, Señor, que se quede plasmada, Señor, en su corazón, en su mente, Señor, para que el día de la prueba, Señor, el día que se sienta solo, Señor, pueda recordar estas palabras, de que tú, Señor, todas las cosas que tenemos es por ti, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.